Mientras las cifras diarias de contagios por COVID-19 se mantienen sobre los mil casos diarios, otro de los números al alza es el de los hospitalizados a raíz de las complicaciones con el virus. Son 391 las personas internadas en recintos hospitalarios de la región, de las cuales permanecen 76 en unidades de pacientes críticos. La situación más compleja la viven 35 pacientes que están conectados a ventilador mecánico. La cantidad de personas internadas a causa del COVID-19 se ha incrementado de manera sostenida desde mediados de febrero. Desde el 14 de ese mes, en que se registraban 317 hospitalizados, la cifra no ha dejado de ascender. El último informe entregado por el Ministerio de Salud indicó que existen 1.219 casos nuevos de contagiados en la región, de los cuales 516 corresponden a Temuco. La cantidad de casos reportados en Villarrica sigue siendo la segunda más alta de la Araucanía, con 105 personas afectadas. El único ítem que se mantuvo sin cambios es el de los fallecidos, ya que no se registraron nuevas víctimas fatales. A la fecha, son 1.715 las personas que han fallecido a causa del COVID-19 en la región. En tanto, en el plan Paso a Paso, este miércoles las comunas de Vilcún y Galvarino avanzarán a fase 3 de preparación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!